Ya los chinos ya no van a tener que meter Amigos de Changunga, buenas tardes Nos encontramos con unos maestros molcajeteros de aquí de San Nicolás Obispo Y bueno, nos están analizando este molcajete chino que les venimos a traer Comprado en la empresa Costco, en la tienda Costco Y bueno, lo que nos mencionaban ahorita es que están hechos... Miren, miren como le raspa a uno y se le cae Se cae Y vean la diferencia Bueno, lo que... A ver, pásenme otro porque lo que raspa más bien es el polvo que ya trae Pero miren, este no pasa acá En cambio Bueno, de hecho no pasa con este, pero con este sí Sí, estos son moldes, los hacen a... pues a moldes y eso lo hacemos nosotros a mano ¿Cuánto? No, mande ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes a hacer, por ejemplo, este? Eh, como medio día Medio día Y este, ¿en qué precio lo tienen este? ¿Qué está más grande? De hecho, 420 como hace Este Este... O sea que no me mando yo a medio día porque vamos a ir a traer la piedra hasta el cerro Hasta el cerro de la vida o sea que se viene aumentando más o menos como un medio día o un día pasado hay que seleccionar la piedra allá en el cerro pero aquí para trabajarla así ya teniendo aquí la piedra ya como quiera así se aumenta como un medio día pero también en su y de esto no pues de hecho me compro un poco de cemento y me hago 10, 20 mojaretes así en el mote como estos, como este que le traen y como este que es más o menos del tamaño del que yo traigo, ¿qué precio tiene? aquí nosotros nos damos a 150 pesos este a 150 fíjense, este me costó 300 pesos no, allí fue la señora allí, allí al puesto y en realidad yo le dije a este me parece que no le sirve no le sirve a la señora, no le sirvía y yo era una señora pues que en realidad si le interesaba decía que su esposo era pues bien chilero o sea que le usaba mucho la salsa de chile me dice y ahorita yo pienso que me va a regañar porque es una cosa que no sirve pregúntele a ella ella ahí estaba conmigo cuando llegó la señora y mejor se llevó uno del parquito ¿verdad? sí sí, el regreso ya se vio en ese otro yo, casi lo vendo en 300 en 350 en 350 en 350 eso ok, entonces ustedes más o menos este, 150 la mitad del precio bueno, está un poquito más chico de mayor ojo pero este que está ya más grande de mayor ojo de mayor ojo, sí ok y bueno, que me regale su nombre eh, Manuel R. González ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo molcajetes? no toda la vida o sea, mi jefe me enseñó a mí y a mi jefe le enseñó a su papá o sea, mi abuelito enseñó a mi papá y mi papá me enseñó a mí o sea, más o menos tengo ahorita pues desde que nací yo creo y que ahora tengo 67 años 67 y desde que pude agarrar el pierro tengo trabajo es negocio realmente hacer molcajetes o es ya más es negocio nada más que lo que paga que como uno no sabe hacer otra cosa y ya las herencias que le hagan sus papás las herencias o sea, que no no crees que porque te queda mucho dinero no es nada más que era como para ir a pasar como para ir a comprarse pues los chiles en realidad azúcar no es café todo eso y esto no, para tener así lo que quedan son las frías de las manos mira como lo están mira todas cayudas de lo que es a base de puro pero nada más que ya ahorita ya ahorita los pulimos con la pulidora ok si me entiendes como nada traen los dedos hijo ahí los traen toda mi herramienta ok bueno vamos a hacer un cortecito nuevo de Changunga vamos a seguir aquí con el maestro molcajetero desde San Nicolás subispo que nos está explicando estas diferencias entre un molcajete chino y un molcajete hecho con piedra volcánica de exterior este es mi credencial de artesano es que es bien borroso porque no lo he reanudado este es mi credencial y siempre que traigan ese credencial es que si trabajas cosas buenas no son piratas ni de nada tú enséñale un chino dile yo quiero un mucajete así si la nota que sea así esa es mi herramienta estos son los instrumentos de trabajo tienen un nombre específico estas son fierros son fierros son fierros de 4 o 5 libras de 3 libras este pesa como 3 libras con esto con este tengo fierro en arango con esto los agujeros así como están con estos así si gustas yo te enseño allá un trabajo si mira los hago así y ya después ya no más después con la jubidora los pulos si me entiendes o sea que veas que aquí no hay no hay este o sea que no te estoy engañando a ti yo te estoy enseñando credencial y siempre que que vas a ser credencial de esto es que en realidad son artesanos originales hay muchos farrones como este que se llama quien te vendería si me traigo en realidad yo no sé pero yo te lo juro que esos vatos no saben lo que yo sé lo que yo sé hacer en artesanía en piedra yo te puedo dibujar a ti si por qué no muchas gracias molcajetes para vos si hacemos todos si le han venido a pedir así un pedido grande o han venido no sé gente luego dicen que los chefs les gustan también mucho los molcajetes los estos chefs la gente que cocina así ya lugares grandes que los buscan vienen vienen desde aquí tú conoces aquí el ligramiento de Morelia ¿conoces tú de dónde? de ahí de Morelia ok entonces sobre el ligramiento por allá por la ferida de Guanajuato está un restaurante cada mes viene por 24 piezas 24 moscajetes pero normales de aquellos ahora se nacen moscajeteadas pues comida comida bueno amigos de Chamunga pues ya escucharon esto es muy recomendable además es más caro y se deshace porque bueno están hechos todo parece indicar de un solo molde son a molde son hechos a molde miren el pulvito que le cae eso no pasó con estos otros esto es original con piedra todo esto es original con piedra volcánica así que bueno piedra volcánica negra del cerro donde quiera hay piedra de esta aquí nada más tenemos ves el cerro del águila si lo miras acá ve que está parejito pero te imaginas tú vas y donde quiera hay este hoyo que ya está pues pues te imaginas décadas con los agueritos y mi papá y ya ahora nada más se ve porque se ve así parejo el cerro porque van las hierbas pues ya por donde quiera este escarbado este es mi nieto y pregúntale como estar escarbado pero pues todavía hay piedra toda mi piedra con más trabajo pero si pues pero eso de escarbado es de lo que usted sacan o de quien va a sacar y o sea que lo que pasa mira nosotros ordenamos trabajando es este de es este de cerro todo es parte de salincolazo nosotros no pagamos nosotros lo que lo que gastamos es como para comprar un punto de carbón es para para comprar así para condicionar una herramienta así si gastamos pero en realidad nosotros mismos nos agregamos nos acondicionamos la herramienta para nosotros seguir trabajando ok nosotros nos agregamos todo nos agregamos nuestra herramienta entonces que les diría a ustedes a las personas que prefieren ir a un supermercado a comprar esto yo quiero decir que este que vean lo que lo que es hacer una artesanía porque es artesanía y que nunca nos recachen porque la mera verdad que si son bien es bien alto el trabajo y es muy común que le digan ay démelo en siente y tal es que si nos regachan en realidad y yo no creo que le vayan a regatear a la tienda donde compraron este yo estoy más barato porque este está en molde y nosotros acá a mano te imaginas bueno yo digo que no se digan en bueno todos tenemos razón de ser a la luz a todo estamos en un México libre estamos en un así pero en realidad esto es a mundo y eso no te va a servir eso no te va a servir no te sirve y nosotros lo que hacemos a mano esto sí esto sí todo esto es hecho a mano todo bueno pues ya escuchamos amigos de Changunga esta es la recomendación de nuestro amigo artesano Manuel Rosas maestro molcajetero que bueno dice bueno no se dejen engañar vengan mejor a San Nicolás Oís para comprar un auténtico molcajete hecho por artesanos que lo han trabajado por generaciones informó para Changunga Alejandro Amado